Veamos a continuación el tenso debate. El ex vicecanciller nos ha dicho que es un problema que comenzó cuando Chile endureció las medidas y además, según entendemos o según lo que nos han dicho nuestras autoridades aquí, no hizo ninguna coordinación con sus países vecinos, simplemente tomó la decisión y generó un problema en las fronteras, primero con Bolivia y ahora con Perú. El problema que tenemos hoy con Perú es que hay migrantes indocumentados que quieren salir hacia Venezuela, no hacia Perú, quieren pasar por Perú lógicamente para cruzar a Ecuador, a Colombia y finalmente llegar a Venezuela porque la única vía razonable que tienen para hacerlo es por tierra. No tienen cómo llegar con su propio mérito. Ahí te interrumpo, perdóname José María, pero lo que sucede es que muchos declarativamente dicen queremos retornar, pero de pronto empiezan, ingresan por Tacna, caminan por la costa y en Lima de repente deciden cambiar de planes. Entonces entenderás que también es un problema de seguridad para el Perú que entren indocumentados porque tenemos también un problema de inseguridad. Pero yo creo que lo que no podemos hacer en esta discusión es como decimos en Chile, vernos la capa entre superhéroes. A Chile han ingresado miles de inmigrantes indocumentados tanto de Bolivia como de Perú. Chile el año pasado en varias notas diplomáticas y en varias conversaciones tanto de la canciller Antonio Rejola como ahora del canciller Alberto Fanclaveren le pidió la colaboración a Perú para que ayudaran a contener los pasos de inmigrantes irregulares a través del desierto de Atacama y eso en su momento no se dio. Chile tiene un problema, ingresaron inmigrantes indocumentados que hoy quieren salir de Chile y tienen que salir hacia algún lugar. Ahora, toca para ustedes la mala suerte que Perú está más cerca de Venezuela en el camino que Chile porque Chile no puede elegir mandarlos por Punta Arena porque por Punta Arena llegan a la Antártica. Venezuela está al norte de Chile. Y yo quisiera invitar también a participar de esta discusión a un abogado que es especialista, Pablo Sánchez, él es venezolano, conoce de cerca la realidad venezolana y seguramente los ha escuchado a ambos y tiene también algo que decir. No puede sostenerse que se tienen que regresar nada más a Venezuela y que esa es la única opción, que el canal humanitario pasa por obligatoriamente regresarlo a Venezuela. Eso, y aprovecho que está un periodista chileno, viola por completo los tratados de derecho internacional sobre derechos inmigrantes. Hay dos principios en derecho internacional y en particular en derecho internacional humanitario. El principio de no devolución, que significa que si una persona que escapa de su país porque tiene hambre, porque no tiene dónde dormir, porque no tiene dónde cuidar a sus hijos, porque teme por su vida, no puede ser devuelta al infierno del que escapa. Cualquier país que haga eso, y el excanciller no me va a dejar mentir, cualquier país que haga eso es responsable a nivel internacional. De hecho ya la ANU le dijo a Chile en el 2021 que lo que estaba haciendo con los migrantes venezolanos de regresarlos a la mala por otros países, eso era ilegal. Y el segundo punto, y esto es un problema coincido, latinoamericano, el principio de la prohibición de la expulsión colectiva. No se puede expulsar a una comunidad venezolana o a la comunidad de cualquier país de forma colectiva y obligarlos a ir a donde ellos no quieren ir. José María, está claro que aquí hay un derecho, digamos, internacional, el respeto de los derechos humanos. Es decir, caramba, no se puede votar a nadie porque no tenga papeles. Perdón que me interrumpa, pero yo creo que uno tiene que desmitificar y eliminar las fake news. Lo que ha dicho el colega venezolano es una mentira. Las personas que están en la frontera entre Chile y Perú no están expulsados. Son personas que están saliendo voluntariamente del país. Nadie ha expulsado a las personas que están ahí. O sea, no inventemos cosas que no ocurren. No inventemos aquí espantapájaros ni pantomimas para cambiar la realidad. La decisión voluntaria hay venezolanos que... Perdóname, pero hay una amenaza de prisión. No hay una amenaza, pero por favor dejemos de decir... Todas esas son noticias falsas. No me digas... Perdóname, José María, que entremos en la discusión, pero la cantidad de personas, de un momento para otro, coincide, calza perfectamente con el endurecimiento de las decisiones que adoptó el gobierno chileno. Déjame explicar, pero sí déjame explicarte las decisiones. Nadie está diciendo que a los inmigrantes indocumentados se les va a meter preso. Se ha dicho que un inmigrante indocumentado, que es el criterio Valencia puesto por el fiscal nacional de nuestro país. Si un inmigrante indocumentado está involucrado en un delito, la medida cautelar tiene que ser la prisión preventiva, porque en cualquier Estado de Derecho, las medidas cautelares tienen por objetivo que esa persona sea ubicable una vez que se inicie el proceso judicial en su contra. Y si alguien está indocumentado y no puede ser ubicado porque no sabemos quién es, lo más obvio es dejarlo con medidas cautelar hasta que pueda ser formalizado. Es el único criterio. Aquí no se ha dicho que a los indocumentados se les va a meter presos. Eso es falso. Se quieren ir. ¿Y qué quieren que haga Chile? ¿Que los mantenga obligados adentro de Chile? ¿Que los esclavice y los deje encerrados dentro de las fronteras? Yo pensé que el colega que es experto en migraciones estará de acuerdo con que el derecho al libre tránsito también es un derecho humano. Entonces, me imagino que los venezolanos que quieren salir de Chile los podremos sacar de Chile. Perdóname, pero la amenaza y el temor de ir a la cárcel es lo que ha hecho que salgan muchísimas personas de Chile. Esa es una realidad cuando tú entrevistas a las personas. Pero quisiera escuchar también a Pablo que tiene algo que decir. En realidad, las personas se están viendo de Chile por el endurecimiento de las políticas migratorias, que es una forma de expulsión indirecta. Cuando yo le digo a un migrante que no puede trabajar por si no tiene identificación, que puede ir preso si las normas que antes no te llevaban preso, ahora se te llevan preso. Y si además te digo que no hay forma que puedas hacer tu vida acá, eso también es una expulsión. Y eso se conoce como el principio de expulsión colectiva. Coloco dentro de un país. Perdón, pero eso... Normas tan con cosas de cumplir, pero... Pero eso, eso... Pero por favor, no mintamos en la televisión pública. No, nosotros hablan por su solos. Yo les agradezco, pero quisiera que escuchemos también a la vicecancelera. Pero por favor, porque acá se está acusando al gobierno chileno de hacer una expulsión colectiva. Eso es una mentira. Indirecta. El gobierno... No, es que no existe la expulsión colectiva indirecta. Todo Estado, y yo supongo que el vicecancelero estará de acuerdo, y un Estado puede regular y una persona indocumentada no pueda trabajar en su país.